Hay conflicto entre vecinos, estamos con los conocidos como chalecos amarillos, que ustedes los ven armados con armas de defensa bien artesanales. Aquí no hay carabineros, acá no hay ejército. Y ellos básicamente lo que defienden, no defienden porque no van a tener donde comprar, lo que nos explicaban ellos es que dicen que si hay un saqueo acá, yo los estoy contando porque para proteger también su identidad, ellos básicamente están acá para que esto no se incendie y no tengan problemas sus casas laterales. Es una situación bien compleja, hay gente que no lo entiende, hay también gente que los insulta gratuitamente, hay debate entre los vecinos y está bien complicado, pero acá no hay carabineros, acá no hay ejército y es una situación que obviamente se puede poner compleja. Sí, Rodrigo, recogemos un poco, hace un rato conversábamos con el alcalde de la comuna. Si vienen los jóvenes para acá, los vamos a matar a palo. Listo, porque aquí atrás hay estanques de gas, que si esta hueá se incendia, detona los estanques de gas, se quema toda la población y a esa hueá no la vamos a permitir porque somos gente humilde, trabajadora, nos organizamos y a cada uno que está aquí le cuesta haber comprado su casa, así que no lo vamos a permitir. Piense, quien piense la hueá no la vamos a permitir. Muchas gracias, amigo. Bueno, ahí estaba el testimonio, yo soy responsable en la gente, y es para explicar que aquí también es complicado porque va a haber conflicto. Sí, dime. Sí, justo hace un rato conversábamos con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien nos relataba un poco la situación que se está viendo en varios barrios de la comuna, en el sentido de que, pese a que hay presencia en algunos sectores de carabineros, de algunos militares, pero derechamente no dan abasto y él decía que quizás la única salida era esto, lo que tú estás relatando, los mismos vecinos, proyectos de estos chalecos amarillos que tienen ellos mismos, tomar la defensa por su cuenta y defender, va a que la redundancia, sus hogares, sus barrios, esto hasta la falta, derechamente, de militares y carabineros. Sí, y complementando algo a Andrés y Rodrigo, escuchando también al vecino, nunca justificando la violencia, pero entendiendo también y comprendiendo lo que ya son cuatro noches, específicamente en la región metropolitana, donde justamente en Puente Alto lo hemos estado llevando durante todos estos días. 35 minutos para el toque. 35 minutos, ojo con eso también. Durante cuatro noches han estado, durante toda la noche, preocupados justamente de lo que decía el vecino, de que hay lugares donde desgraciadamente se han dado saqueos, donde han habido incendios y eso termina complicando toda la comunidad porque es el fuego que puede ir esparciéndose hacia las mismas casas y también el lugar donde actualmente viven. Por eso nunca se justifica la violencia, pero es súper comprensible también y entendible. Uno tiene que ser empático con eso, el temor y el miedo y la rabia que sienten los vecinos con respecto a personas que, de hecho, llegan y nos han comentado a nuestros equipos durante todos estos días y amenazan a los vecinos con, en los próximos minutos voy, lo voy a decir en una frase un poco políticamente correcta, pero en los próximos minutos vuelvo y saqueo todo acá. Así que entendible en ese sentido, Rodrigo, lo que nos comentaba ahí el vecino. Sí, mira, acá nosotros conversamos con los vecinos y a ver, yo quiero ser súper claro, acá nos hemos encontrado con todo, nos hemos encontrado con gente que está protestando pacíficamente en Vicuña Maquena, los hemos visto, los hemos grabado, nos hemos encontrado también con gente que está esperando la oportunidad para entrar a algún supermercado, para entrar a algún local comercial, lo hemos visto, lo acabamos de ver también en pantalla, como un lugar quedó destrozado con 300 personas adentro. Y acá estamos viendo también a vecinos que están defendiendo sus casas por este argumento que nos explicaban, también hay gente que se molesta con esto, y son las realidades, acá no da abasto el efectivo policial, no da abasto el efectivo de carabineros, porque nos comentaban también de un incidente que ocurrió acá cerca de la plaza de Puente Alto, al cual, la verdad, y ustedes lo saben, no es fácil desplazarse acá, nos estamos desplazando como cualquier ciudadano por la región metropolitana, y es difícil, es muy difícil. Entonces, los carabineros, los militares, se van para allá, donde hay una emergencia, no tenemos confirmado, pero habría un herido, que nos comentaba Iván Núñez, pero esa es la realidad acá en Puente Alto, o sea, no hay abasto, acá estos vecinos se están defendiendo sus casas, se están defendiendo cualquier tema, porque dicen que también no son vecinos de acá cerca, son gente que viene de afuera, y entonces, ese es el contexto, muchachos. Gracias, Rodrigo Arellano, lo que está pasando en Puente Alto.